Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdure nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar aún por tentación, tú y yo no somos distintos Que travieso sos, y que bien se sientes Que travieso sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido